¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Dale, dale, dale, dale! Iba con el plato pequeño ¡Que va con el molinillo! Esto ha sido mal, ¿no, cabrón? Si Iba con el molinillo Iba con el molinillo, tío ¡No hay tus huevos campeón! ¡No hay tus huevos! ¡Con dos cojones! ¡Esto es un Freerider! ¡Y no ha cortado gas, eh! ¡Y no ha cortado gas, eh! ¡Ya es roto!